Está duro cuidarse, ¿eh? ¿Te parece? Chao, cucharita Uy, ¿otra vez comiendo eso? Sí ¿Querés una? No, yo voy a hacer cucharita ¿Venís? Hacé cucharita con ser Y disfruta de cuidarte con toda la cremosidad Riquísimos trozos de fruta Y menos de 99 calorías Hacé cucharita con ser Hacé cucharita con ser